Y por supuesto, estoy muy bien acompañado, sobre todo siempre pensando en ustedes, en las mejores opciones para ustedes y su familia, y sobre todo en el campo de la educación. Y para ello nos encontramos, ya nos ha visitado, Frindan Montoya, quien es coordinadora de comunicación del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Bienvenida. Y Jackson Cruz, quien es asesor de Education USA, que obviamente la vez pasada estuvimos acá de visita. Y hablamos de las oportunidades que abre saber el inglés, tener acreditado el inglés y poder entrar a oportunidades de estudio en los Estados Unidos. Bienvenida y contanos, Frindan, qué hay de nuevo en estas opciones en cuanto al aprendizaje del inglés. Y luego hablamos con Jackson para saber el proceso de inserción o de aprovechamiento de estas oportunidades en Estados Unidos. Sí, mira, ahorita estamos promoviendo un Open House que tenemos el día sábado 30, de 8 de la mañana a 12, en el Colegio Centroamérica. Gracias a Dios, pues las personas en Nicaragua están optando mucho por el inglés para mejorar sus carreras, para mejorar toda su vida. Y entonces tenemos bastantes estudiantes en el turno sabatino. Entonces decidimos tener un campus más grande, decidimos ampliar las opciones que tienen las personas, por ejemplo, que viven en la zona de carretera Masaya, que viven en la zona de Vida Fontana, para que ya no tengan que estarse trasladando tan largo. Algunos piensan que es largo el centro, aunque estamos en el centro realmente de Managua. Y entonces este sábado tenemos un Open House que básicamente consiste en la gente puede llegar, conocer el campus, le vamos a dar un tour por el campus y también van a tener clase demo. Entonces van a poder recibir una clase como que estuvieran estudiando en el centro. Hola, 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 ¿y entonces qué score? En todas las modalidades, tenemos todas las matrículas abiertas ahorita y estamos muy felices de poderlos recibir en el Colegio Centroamérica porque en el centro siempre son bienvenidos y siempre pueden ir a visitar el centro porque siempre estamos ahí, pero en el Colegio Centroamérica solo estamos los sábados. Entonces tienen la oportunidad de ir a conocer las instalaciones, de irse a familiarizar un poquito con lo que son las clases, ir a ver cómo son las clases y entonces los invitamos este sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Van a haber juegos para los niños, puede llegar toda la familia, es completamente gratis. Frida, una de las preocupaciones hoy día en el contexto de Nicaragua es el tema de la seguridad. Esto realmente ayuda que puedan ir en el mismo horario, en el mismo lugar, padres de familia en clases, no también, diferentes y también los niños. Es decir, en un mismo lugar pueden ir ambos y acompañarse. Exactamente, es uno de los beneficios del campus que es tan grande que nos permite tener todos los programas, o sea, de adultos, de niños, de adolescentes. Entonces ahora todos pueden estar en un solo campo y con temas de seguridad, pues te comento que nosotros estamos implementando ahora clases semipresenciales cuando sentimos que realmente no es tan seguro para nuestros estudiantes. Los estudiantes hacen sus clases por video con los profesores y así vamos junto con la tecnología, modernizándonos. A las personas lo han recibido súper bien, porque realmente por temas también de tráfico y de que la gente no quiere perder tanto tiempo en la calle, ahora realmente estamos implementando esta modalidad que es semipresencial y a la gente le ha gustado muchísimo también. Por temas de seguridad creo que estamos cubiertos en ese sentido. Jackson, hablamos que es muy importante el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano no solo está enfocado en enseñanza del inglés per se, por sí misma, y obviamente inserción inmediatamente laboral, sino también para seguir estudiando, inclusive obviamente abre las oportunidades en los Estados Unidos. ¿Cuáles son esas oportunidades que existen y cuáles son esos requisitos? Muchos consideran obviamente que es muy difícil, pero hay oportunidades que aprovechar. Así es, Descartes, muchas gracias por tenernos acá nuevamente, ¿verdad? Bueno, el inglés es uno de los requisitos primordiales cuando se trata de la admisión en cualquiera de las 4.700 universidades que están acreditadas en Estados Unidos. Realmente EducationUSA es una red auspiciada por el Departamento de Estado que ayuda de una manera gratuita a toda la comunidad nicaragüense para que puedan aplicar y cumplir con los requisitos, con todo lo que es la preparación, ¿verdad? Es un centro completamente gratuito, o sea, tenemos todos los recursos necesarios para que los jóvenes se puedan preparar desde los libros para el examen del TOEFL, por ejemplo, que es un requisito básico que todas las universidades tienen, el examen del SAT, ya sea para también una licenciatura, una maestría o un doctorado, inclusive. Entonces, podemos ver en el centro, en la oficina de EducationUSA, que trabaja conjunto con CCNN, todo lo que es la ayuda garantizada para que los jóvenes puedan cumplir este sueño. Y de alguna manera también hay una asesoría en cuanto pedagógica o curricular para que todo lo que se enseñe de alguna manera sea suficiente para tener las capacidades para lograr un exitoso examen del TOEFL o de los otros exámenes que son requisitos. Así es, tenemos todos los recursos para que los jóvenes, es también un esfuerzo que no va a venir de mi persona, como centro, como el asesor académico, pero también todo el esfuerzo que los jóvenes puedan tener. Los sueños están ahí para cumplirse y realmente requiere bastante disciplina. No te voy a mentir y decir que va a ser algo fácil. Ellos realmente tienen que tomar las riendas de este proyecto. Esto toma alrededor de 12 a 18 meses para poder aplicar a una universidad en Estados Unidos. No es como acá, por ejemplo, que uno sale de la secundaria y va y aplica inmediatamente. Casi inmediatamente. Casi inmediatamente. Lo tienen que hacer los jóvenes por lo menos cuando están en cuarto año. Y ya por lo menos desde tercer año o segundo año venirse preparándose con estos exámenes estandarizados. Entonces, es muy importante que ellos tomen en cuenta desde lo que es la ubicación del Estado, la universidad, el curso que la universidad tenga, ayuda financiera o becas disponibles para estudiantes internacionales, qué tipo de becas, si es un 60% o 80%. Porque hay que ver, las universidades en Estados Unidos son autónomas e independientes. Entonces, todas ellas van a tener un sinnúmero de requisitos completamente diferentes. Muy importante el timing, como decimos popularmente, el tema del tiempo, ¿no? La recomendación es entonces, para iniciar este proceso, ya haber tenido el nivel máximo de inglés posible para poder entrar a este proceso de aplicación y de los exámenes como tal. Así es, porque realmente al momento de aplicar a una universidad, cuando ya estás, digamos, en tu último año de secundaria, ya debes de tener un nivel de inglés avanzado para poder tener un puntaje accesible o competitivo en cualquiera de estos exámenes estandarizados. Porque si no, realmente vas a tener que dedicarle un poco más de tiempo y pues te vas a demorar más. Entonces, hay que hacerlo con anterioridad. Y en el caso de profesionales, no necesariamente jóvenes que salen de su secundaria a la universidad, sino de profesionales que buscan también a nivel de maestrías, por ejemplo. Así es, todo también el procedimiento es similar. Igual, el nivel de inglés tiene que ser competitivo. Usualmente las universidades dan pocas becas para que puedan llegar a aprender el idioma allá. Sí, los cursos existen en Estados Unidos para aprender el idioma, pero estos tienen que ser, pues, cubiertos en su mayoría por los postulantes. Igual, damos toda la asesoría, tenemos todos los recursos disponibles para lo que son maestrías, todo lo que es doctorados, por ejemplo, o un posgrado. Así que estamos muy abiertos a que los jóvenes y la comunidad nicaragüense pueda utilizar este centro. Y es completamente gratuito, no hay que pagar absolutamente nada. Excelente. Frinet, si nos recordás entonces un poco las coordenadas de lo que vamos a estar próximamente este sábado, pero también las oportunidades de siempre obtener información sobre este y otros cursos, por supuesto. Sí, mira, el sábado 30 vamos a estar de 8 a 12 en el Colegio Centroamérica, dando toda la información posible. El Colegio Centroamérica está en los semáforos del Club Terraza, 400 metros al sur, frente exactamente al Hotel Barceló. Y vamos a tener toda la información de cursos para niños desde los 4 años hasta adultos, en modalidades sabatinas, dominicales y los días de semana, presenciales, semipresenciales. Toda la información va a estar ahí, pero igual pueden visitar el Centro Cultural que queda del Estadio Nacional de Béisbol, 100 metros al oeste, o bien nos pueden llamar al 2278-1288, nos pueden inscribir por Facebook, somos bien accesibles en ese sentido para dar toda la información que necesiten, pero sí el Open House les va a permitir, como te digo, llevar una clase y que vean cómo son nuestros profesores, cómo son las dinámicas que se hacen en clase para que vean que no es aburrido, para que se quiten como esa idea, esos mitos que tienen las personas sobre las clases de inglés. Y la verdad es que son súper alegres. Y después van a poder también asesorarse con Jackson. Excelente, muchas gracias, Frinet. Muchas gracias, Jackson, por la información que nos ayuda, por supuesto, a que nuestra audiencia esté más clara de esas oportunidades que existen, obviamente, como lo dicen, nada de fácil, con esfuerzo, con disciplina, pero se pueden abrir esas oportunidades con el manejo del segundo idioma, en este caso el inglés, y las oportunidades a una de las mejores universidades o sistemas educativos del mundo, como son los Estados Unidos de América. Así que ahora les invitamos a irnos a una pequeña pausa comercial, pero no se vayan que ya regresamos con más de la revista de Zona Zona. ¡Gracias!